El expresidente Donald Trump se reunió con el sindicato Teamsters en Washington en un intento de erosionar el apoyo que el presidente Joe Biden disfruta entre los trabajadores organizados. Trump participó en una mesa redonda con la junta directiva, el presidente y miembros agremiados de la organización con el objetivo de atraer a miembros de la clase obrera que impulsaron su victoria electoral en 2016 y podrían tener un papel crucial en las elecciones de noviembre. Biden ya cuenta con un importante apoyo sindical de organizaciones como la AFL, CEO y otras. Históricamente, los trabajadores sindicalizados llegan a votar por los demócratas. Un ejemplo de esto es el respaldo que le dieron a Joe Biden en un 56% en las elecciones de 2020. Sin embargo, Trump busca despojar a Biden de parte de este respaldo, presentándose como defensor de la clase obrera y exacerbando las tensiones entre los líderes sindicales y los trabajadores agremiados. El domingo, Trump instó a los miembros del sindicato automotriz United Auto Workers a destituir a su presidente, Sean Fein, después de que la organización se declarara a favor de Biden en las elecciones. Con esta estrategia, Trump busca ganar apoyo sindical y erosionar la base de votantes obreros de Biden, especialmente en estados del centro occidente como Wisconsin y Michigan, donde los trabajadores agremiados tienen un gran peso electoral.